El Memorial Manuel San Roma de Ciclismo llega este 17 y 18 de febrero a su 24 edición. Por el campo de Calatrava y con Almagro como epicentro de la prueba pasarán los mejores ciclistas sub-23 del Panorama Nacional, este año con la presencia del almagreño Manuel San Roma, sobrino del ciclista homenajeado entre los participantes. Reafirmamos el compromiso de Diputación de Ciudad Real en este tipo de pruebas que ya se convierten en una tradición, y estamos convencidos de que se disfrutarán de momentos muy emocionantes. Animamos a participar a todos. Los mejores equipos élite sub-23 de todo el pelotón nacional y parte del pelotón internacional se van a dar cita en Almagro, en el campo de Calatrava, y vamos a poder disfrutar de este evento deportivo único. Hablar de ciclismo en Almagro es hablar de Lolo San Roma, y aunque este año hace 25 años de su muerte, su memoria y su palmarés sigue vivo en la memoria de todos los almagreños. 23 equipos de 7 ciclistas cada uno medirán su nivel en esta prueba que cada vez tiene más prestigio. Nos llaman numerosos equipos que quieren entrar en el evento y seleccionamos a los mejores de España. Eso quiere decir que tenemos este fin de semana en Almagro lo mejor que España, incluso algún extranjero, ha dado en el ciclismo. Todos los años los corredores que ganan en el memorial suben a profesionales. Eso habla ya de la seriedad del evento. El sábado la primera etapa empezará en Almagro y tendrá su llegada en la ermita de la Virgen de los Santos de Botuelo de Calatrava. Mientras que la segunda etapa del domingo iniciará y finalizará en Almagro, pasando los dos días por municipios de la comarca.